¡Hola a todos y bienvenidos un día más al calendario de Adviento de Beagle Needs! Ya hemos llegado al día número 10 y hoy vamos a hacer el cuadrado número 17. Ya he recogido los puntos. ¡Chao a tutti! ¡Bienvenuti un giorno ancora al calendario del Adviento de Beagle Needs! Ya hemos llegado al día número 10 y hoy vamos a hacer el cuadrado número 17. Ya he recogido los puntos porque sabéis bien cómo hacerlo. Pues bien, vamos a ver cómo hacemos este cuadrado número 17. El cuadrado número 17 es muy sencillo porque es un cuadrado de punto bobo. El cuadrado número 17 es muy sencillo de hacer porque es un cuadrado hecho con la línea de ligación. Es decir, vamos a hacer, tiene dos repeticiones, dos vueltas, perdón, la repetición. La repetición es a dos ferros. El primero vamos a tejer todo del derecho menos el primer punto que lo pasamos y el punto central que lo tejemos del revés. En el primo ferro, elaboraremos todo a derecho, tranne la primera malla que la pasamos sin elaborarla, y la malla central, con la primera del marca punti, que la elaboraremos a roveso. Bien, pues pasamos el primer punto y vamos trabajando del derecho hasta un punto antes del marcador, que es el punto central, que como he dicho lo trabajaremos del revés, como siempre. En todos los cuadrados, en todos los puntos, siempre el punto central, el lado revés, se trabaja del revés. Laboreamos a roveso, fino a de arribar a una malla prima del marca punti, que será la malla central, y la trabajamos, la laboreamos a roveso, y hacemos un revés en el punto central. Pasamos el marcador y derecho hasta el final. Pasamos el marca punti, el directo, fino a la fine. En este caso, el punto final, que siempre se teje del derecho, pues lo vamos a tejer del derecho, porque vamos todo el tiempo del derecho, no hay que cambiar nada. Lavoramos a derecho hasta el final, porque la malla del borde, que se trabaja a derecho, es siempre, estamos trabajando a derecho, entonces no hay que hacer nada de particular. La vuelta número dos de esta repetición, que solamente tiene dos vueltas, consiste en lo siguiente, el ferro número dos de esta repetición, y hacemos la primera malla, como al solito, y laboramos a derecho, fino a dos malles, prima del marca punti. Vamos a trabajar del derecho, hasta dos puntos antes del marcador. Trabajamos del derecho, hasta dos puntos antes del marcador. Laboramos a derecho, fino a dos malles, prima del marca punti. Dirito, dirito, y hemos llegado a dos puntos antes del marcador. Y ahora sí, no como ayer, hacemos un surgete. Y fachamos cualas cabalata. Pasamos el marcador, pasamos el punto central, y hacemos dos puntos juntos del derecho. Elaboramos dos malles insieme a dirito. Y ahora derecho, hasta el final, y dirito, fino a la fine. Laboramos siempre, 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 a dirito. Fino a la fine. Y esta repetición de dos vueltas, la vamos a repetir doce veces más. Es decir, hasta llegar a la vuelta número veintiséis. O si no tenéis ganas de contar, hasta que nos queden siete puntos en las agujas. Y esta repetición de dos ferros, soltanto, muy sencillo. Nel rovescio del trabajo, hacemos derecho, tranne la maglia centrale, que la lavoramos al rovescio. Y después, en el davanti, hacemos derecho, fino a dos malles del marcador punti. Hemos la cabalata, pasamos la maglia centrale, dos insieme a dirito, y dirito, fino a la fin. Y repetición de dos veces más estos dos cerros. Si no tenéis ganas de contar, nos veremos cuando tendremos siete maglie sobre los cerros. Bien, ya llegado y terminamos la vuelta número veintiséis. Me quedan siete puntos en las agujas. Ya llegamos al cerro veintiséis. Tengo siete maglie sobre los cerros y veamos qué hacemos ahora, cómo terminar el cuadrado. Aunque según mí, vos podré ya intuir cómo deberíamos terminarlo. Vamos a ver cómo terminar el cuadrado, aunque yo creo que ya podéis casi que intuir cómo va a terminar. Bien, pues volvemos a hacer vuelta del derecho. Repetimos el ferro uno, todo a dirito, tranne la maglia centrale, que la elaboramos a rovecho. Todo del derecho, menos el punto central, el de antes del marcador, que lo trajemos del revés. Y luego derecho hasta el final, y dirito, fino a la fin. Ferro sucesivo. Hago la siguiente vuelta. Pasamos el primer punto, pasamos la prima maglia y hacemos ya el surgete, y faciamos la cavallata directamente. Pasamos el punto central y dos puntos juntos del derecho. Y dos maglie insieme a dirito. Y del derecho el punto final. Elaboramos a dirito la maglia, l'ultima maglia. Giramos la labor y ahora vamos a repetir otra vez la vuelta uno, es decir, todo el derecho menos el punto central. Repetimos ancora el ferro número uno, todo a dirito, tranne la maglia centrale, que la faciamos a rovecho. Dirito, derecho, revés para el punto central. Y quitamos el marcador, tranne el marca punti, y dirito, fino a la fin. Giramos la labor. Y ahora directamente, como en todos los triángulos prácticamente, directamente el surgete, y cominciamos directamente con la cavallata. Surgete, deslizamos el punto central y dos puntos juntos del derecho. Y dos insieme a dirito. El último, el penúltimo ferro, la penúltima vuelta, pasamos el primer punto, pasamos la prima maglia, rovecho, revés y derecho. En el último ferro, la doble disminución es centrada. Y en la última vuelta, la disminución doble centrada o doble disminución centrada. Paso del derecho, paso del derecho, tejo del derecho. Y pasamos los puntos deslizados, los dos juntos, por encima del que acabamos de tejer. Tiramos un poco, cortamos el hilo, tagliamo el filo y aseguramos el punto. Y aseguramos la maglia. Y hemos terminado el cuadrado 17 en la maglia de la ligación. Y así terminamos el punto. Y estamos del revés. Y así terminamos el cuadrado 17 en punto bobo. Y nos vemos mañana para hacer el cuadrado 18 en el que iraquí. Y nos vemos mañana para hacer el cuadrado 18 en el que estará aquí. Un abrazo y un fuerte abrazo y hasta mañana.